Hola a todos, ¿qué tal? Fijaos lo que tenemos por aquí, una absoluta bestia, voy a ponerme paralelo a la moto y ya sabéis cuál es, de cuál trata, el logo lo tenemos en el depósito, Kawasaki, el logo antiguo y característico del modelo también, el basculante, también el escape Sebring que le hemos instalado vaya pieza, vaya maravilla, pues bueno, la moto es un absoluto pepino, es una moto de 1200 cm3 y el modelo en cuestión es la ZRX 1200 S, también la había el modelo R, el modelo R salió en menores unidades un modelo más exótico, esta tenía un carenado, la R tiene una cúpula más pequeña, la R es la color verde verde más chillón, en este caso la hemos pintado un color verde botella, parece un color verde inglés hace buen juego con el asiento, bastante elegante el conjunto y lo que contaba, esta es el modelo S que se cotiza menos, la R salió más limitada y exótica y por tanto cotizada o cara, por decirlo de alguna manera igualmente no se ven ni las R ni las S en península, esta moto llegó de Francia, la compramos aquí cerca a un desguace amigo que también tiene compra-venta de vehículos y por este motivo que tiene matrícula KXR es decir, la moto no es tan moderna como indica la matrícula sino que era del comienzos de año, del 2003 por decir algo ahora mismo no recuerdo bien la verdad que hay poquísimas motos de estas en península, sin embargo modelos XJR sí que se ven anunciadas a día de hoy habrá como 20, XJR 1300, la antecesora era la XJR 1200 y sin embargo con las ZRX, ya os digo, ni la R ni la S, no se ven, creo que a día de hoy hay una ZRX 1200 S en península y de las 1200 R pues habrá como, ostras, se me ha puesto aquí con la música y esto es peligroso porque YouTube cancela con el copyright que faena, a ver voy a hablar de seguido para cortar con la música que tenemos por aquí los retrovisores de la marca High Sider, el velocímetro de la marca Daytona, bueno ya se va es que cuando entra la música en acción, aunque sea una radio, una emisora, YouTube reconoce y lo tacha como copyright entonces no solo tendría problemas de subir el vídeo sino que encima me pondrían como una tarjeta amarilla por utilizar una canción no debida, así que bueno, seguimos con la moto retiramos el carinado, instalamos un faro, este se llama el faro cíclope tiene luz alrededor y central, luego lo ilumino y veréis como funciona hace cuatro cilindros en línea, van los colectores de 4 a 1 y como habéis visto antes, hemos conectado, hemos instalado, mejor dicho, un escape de época Sebring de los años ochenta y tantos, noventa y pocos, tiene que ser esto el modelo en cuestión no me lo conozco porque este escape lo conseguimos en Ebay anunciado como escape Sebring, solo pone aquí Racing, que esto desde luego mola y este sería, si alguien lo reconoce, que lo diga, así solo por curiosidad pero, lo dicho, esto es un escape deportivo de alguna R de época lo hemos adaptado a esta moto, que tiene pues en torno a 15-20 años más y ya veréis que el sonido no desmerece en absoluto el logo Kawasaki del depósito, a petición del cliente la verdad que, muy buen gusto, hemos hecho un muy buen proyecto, en mi opinión hemos ido por las mismas líneas un cliente que concordaba con nuestro gusto supongo que por ello que se decantó en customizar la moto con nosotros el día de la ITV, vamos, me tocó, jarreada no, pero un poco menos y me daba bastante pereza acudir a la ITV para homologarla pero bueno, al final, por cumplir con los plazos, etcétera allá que nos presentamos y por este motivo, que estoy viendo aquí que los colectores pues se han ensuciado bastante he limpiado la moto, por supuesto que la he limpiado las entregas de moto se hacen pues lo mejor que podemos que procuramos hacer la perfección pero fijaos aquí, la botella parte interna pues está un poco sucia le daré un repaso, es ahora la luz del día que estoy viendo todo el detalle y por ejemplo, el depósito de gasolina con la típica lluvia con un poco de barro pues se quedaron circulitos entonces bueno, con idea de entregarla perfecta hemos pulido el depósito así que ya veis que nos preocupamos por el detalle la moto no está restaurada, está conservada por eso que tiene algunas marcas de desperfecto, de deterioro son marcas mínimas pero bueno, pensamos que esta moto no merecía una restauración íntegra en una moto con 50 años, 60 años, en la que el desgaste es mucho mayor pues sin duda se puede tratar el chasis con arenado más pintura en poxy y para la pintura del depósito, ya sabéis bueno, depósito, escape, colectores, etc. va pintura anticalórica pero en este caso tenía una presencia bastante buena por lo que se respetaría las llantas, sin embargo, sí que tienen algo más de deterioro sobre todo la trasera la delantera está mejor conservada y aquí os muestro el basculante deportivo, especial y característico de la marca del modelo, mejor dicho amortiguador al ras si es que uno no puede estar tranquilo grabando el vídeo amortiguadores son los originales del modelo y regulables, como veis el asiento personalizado hecho a medida con el sello con la etiqueta Café Racer Spirit para el conductor, como es obvio y para el acompañante mucha gente piensa que estos asientos con joroba no son practicables pero uno se puede sentar sin problema y lo voy a demostrar grabando desde esta posición ahí estaríamos y el espacio está más que suficiente yo mido 1,90 casi 80 y tantos kilos y ya veis que aquí entraría una persona sin problema y estoy sentado dentro de los límites del asiento me bajo pliego los reposapies traseros y seguimos explicando parte interna se sigue viendo la sucia que comentaba he limpiado bastante en taller pero se ve que hay que darle el último repaso pues una Café Racer bien gorda la verdad que la moto tiene muchísima potencia lo que puedo contar de las pruebas dinámicas que hemos hecho de acudir a ITV y de vuelta etc es que vas en quinta y parece que vas en tercera madre mía tiene potencia, tiene par pero bueno como es lógico es una moto de 1.200 centímetros cúbicos y ahí se nota una moto de 600 habría que estirarla en marchas una moto de 2,5 pues más de lo mismo hablo de una 2,5 4 cilindros como puede ser una Hornet 2,5 sabíais que existía este modelo Hornet 2,5 4 cilindros son motos que suben hasta las 16.000 vueltas 17.000, 18.000 bueno tanto como 18 no pero también las había Honda CBR 250 todos estos modelos japoneses de Kawasaki, Honda, Suzuki y tal las sacaron en versiones de 250 400, 600 900, 1000, 1200 es decir a escala solo que en Japón es mucho más habitual verlas en 2,5 y en 400 a península apenas llegaron aquí nos cuajaban más las motos gordas de 600, 1000, etc ¿qué más? los puños de la marca Rizoma en el momento de la música explicaba acerca de los retrovisores ahí lo tenemos High Sider pongo aquí la luz en off porque en breve la arranco veremos el sonido veremos el faro iluminado y seguro que os gusta las piñas son las originales las tijas son las originales el tren delantero es original los componentes pues bueno están bastante bien no precisaba cambios sin duda un tren delantero le hubiera sentado maravilla pero no es lo necesario los que decís que es fundamental un tren delantero no, no es fundamental para circular en el día a día con esto va digamos sobrado ya sabéis como están las carreteras que es I-50 e incluso 30 por hora en la actualidad algunos tramos en la autopista pues bueno no se ha de rebasar los 120 entonces si la idea es entrar al circuito y buscar prestaciones pues por supuesto toda mejora es buena tanto a nivel motor como frenado e incluso chasis pero bueno para el día a día esto es un motón y vamos allá tirador del aire así se aplicaría de hecho no lo voy a tirar porque he venido estamos en el propio polígono he venido en marcha aquí veis como se ilumina en neutral y le damos ya veis que aguanta el ralentí estable ponemos las luces y veamos que tal luce este era el faro que quería el cliente desde un principio se lo pusimos a una de las Yamaha XJR que customizamos y la verdad que estaba a cero stock no lo tenía ningún proveedor nuestro de los habituales y al final no sé si lo conseguimos desde BAI el faro ahora tengo que hacer memoria repasar en la conversación escape y faro fueron de BAI si no me equivoco tira de freno LED la verdad la verdad que es un comodín ya que siempre queda bien la hacemos con un soportito soldado al subchasis al CRNU y al ser flexible pues queda fijada sin problema se atornilla a cada lado y por el centro tiene una especie de cola en cuanto a la pintura elegida por el cliente nuestra sugerencia fue hacer fue pintar las tapas laterales en un color negro para que destacase el depósito junto con el asiento es decir la línea superior tapa lateral en color negro que al final el negro es elegante pasa desapercibido etc el basculante sin embargo se respetó en color gris no en negro sino que su color original porque opinamos es una pieza especial característica y buena de la moto las llantas si que hubiera sido igual un punto bueno pintarlas en negro por dos motivos por la elegancia que comentaba y porque tenía cierto desgaste ahí figura ¿veis? la verdad que da gusto conducir motos modernas me encantan las clásicas pero sin duda cuando voy con estas ya es un salto cambia de cambia de época o de épocas mejor dicho yo suelo llevar habitualmente una Triumph Speed Triple del año 2000 poco lo que viene a ser una competidora entre comillas de esta moto de este modelo y si no también tengo una Kawasaki Z900 del 96 esto es lo que decía que tengo que limpiar que ya veis que con una pasada ya mejoraría me he traído ahí la mochila casco bueno casco obviamente abrigo etc con idea de rematar todos estos detalles a dos del día aquí hemos intentado meter el faro entre las barras de horquilla lo más al fondo posible para que quede bien integrado como veis no entra ni un dedo hasta el chasis y por esta parte igualmente salvaría al Klauson se aprecia el espacio ¿verdad? para que no golpee de ninguna manera lo último que voy a hacer ya dejo el móvil grabando mismamente aquí en esta columna y haré un par de pasadas a lo largo para que la veáis y escuchéis con cualquier duda por supuesto no dudéis en escribir en comentarios y procuraré responder aunque la verdad que últimamente con las tareas del taller los recados los mails instagram facebook y bla 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 y tareas presenciales me está costando dar respuesta a todos los mensajes pero bueno que lo procuraré mi intención es esa aquí tengo una buena piedra que no la he puesto yo pero que me cuadra y vamos allá perfecto el trapo del que hablaba para dar los repasos dejo dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las fotos se queman un poco Voy a intentar buscarme algún sitio con media sombra Aquí dentro del polígono Y ya por la tarde se llevan la moto Así que nada, eso es todo Un saludo y nos vemos pronto